dictados dados por jesús a la mística maría valtorta cuadernos 1943 28 de octubre dice jesús son demasiados los que han querido hacer de la sangre su alimento formando ésta un nudo en su garganta sangre hecha a brotar por la violencia por el orgullo y por el ansia de poder se ha derramado sangre en demasía que ha sido esparcida sobre la tierra por quien ha perdido hasta la noción más elemental del bien y del mal convirtiéndose en juguete en mano de satanás que lo agita al aire como bandera suya para deslumbrar y extraviar a los débiles demasiadas cosas ilícitas se han hecho pasar por lícitas solo porque las hicieron los poderosos más vosotros poderosos de una hora pensad que el poderoso único tiene ya dispuesto en su mano el rayo con que ha de reducir a cenizas cuantos frutos que robasteis tenéis en vuestras manos y después si todavía no os arrepentís para reducir a cenizas a vosotros mismos la verdadera posesión de la tierra no les será dada a los violentos a los homicidas a los corruptos a los traidores ni a los viciosos sino que será patrimonio de los que vivan conforme a mi ley podréis vosotros arrebatarles este día terreno antes de que llegue el ocaso más el día tremendo y fulgurante de mi venida ellos os juzgarán conmigo a vosotros que os creéis ahora con derecho a todo ilícita determinación hay entonces de vosotros cuando detrás de cristo juez cuya imponente majestad conmoverá los mundos con un estremecimiento mucho más fuerte del que abrió los sepulcros y rasgó el velo del templo a la hora de mi muerte hay de vosotros cuando detrás de mí veáis a todos aquellos a quienes matasteis y torturasteis y cuyos dolores tendré yo en cuenta al juzgaros para toda la eternidad sucumben por culpa vuestras ciudades reinos y pueblos habéis querido archirreinar y esto con absolutismo feroz hago el vacío en torno vuestro más recordad que a quien vive entre las ruinas puede acaecerle que éstas le alcancen pero que para el causante de las mismas es seguro que la ruina será su destino inexorable y aún podéis daros por satisfechos si al caer llegáis a recordar que yo soy el señor del mundo tú alma mía no tiembles ni te ensorbevescas tan perjudicial es el temor como el orgullo las alabanzas y los desprecios deben dejarte indiferente vive tan solo con el pensamiento puesto en servir la causa de tu dios los desprecios sufridos por la causa de dios constituyen ya una aureola las alabanzas o las alabanzas de los hombres son lo más vano que pueda darse y lo que con mayor facilidad queda reducido a nada burbuja de aire que emerge de un fondo cenagoso gas de fango putrefacto que para irrumpir a la superficie de las aguas indica en ellas un círculo que al pronto se desvanece eso y menos que eso es la alabanza de los hombres nace siempre de un sentimiento humano arrastra consigo sus miasmas rompe el espejo de la paz interior no quedando nada absolutamente tras ella dichosos aquellos que al igual del agua que quiere conservar su pureza continúan obrando en dios y corren veloces dejando atrás hasta el recuerdo de las vanas alabanzas que suscitaron dejándolas para la parte humana a la que en exclusiva pertenecen jamás te seduzcan las alabanzas humanas piensa siempre que están hechas de hipocresía y frivolidad a partes iguales como hoy te adulan mañana te denigrarán piensa que aún los más buenos si bien con una bondad del todo humano te escuchan por el placer de las palabras no por la sustancia de las mismas agrándales los conceptos por ser armoniosos y artísticos pero no meditan en el nervio que los sustenta tú eres para ellos como un cántico ejecutado por una voz dulce y suave escuchan tus palabras más no las ponen por obras déjales hacer peor para ellos es un nuevo don de mi paciente misericordia que rechazan y al rechazarlo amontonan sobre sí los carbones de mi justicia ya que de nuevo tuvieron quien les llevó la palabra y una vez más despreciaron esta palabra una vez más por tanto se puede aplicar a esta generación la profecía de Isaías oiréis y no entenderéis miraréis y no veréis porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible se han hecho duros de oídos y han cerrado sus ojos para no ver y así no vean no escuchen ni entiendan con su corazón no se conviertan y yo no le sane generación adúltera y perversa que tan fácilmente crees al que da muerte a tu espíritu y rechazas a Cristo y a sus profetas que quieren darte la vida cuántas veces generación de los ya marcados con la señal de Cristo que en vosotros es un contrasentido desposados como estáis con el enemigo y con la carne cuántas veces no intenté salvarte recibiendo a cambio las piedras para mis profetas y la crucifixión para tu maestro generación necia y traidora generación de judas que me vendes y truecas por unas apetencias inmundas y repudias la luz para hundirte en las tinieblas que alcances pues cuanto deseas muerte tendrás por cuanto no quisiste vida y no contarás con otras señales para despertar de tu crapulosa somnolencia que con las tremendas señales de mi ira mas cuando acaezca lo que está predicho y he aquí que llega entonces sabrás que en medio de ti hubo un profeta un siervo una voz mía escribe hija hay de los pastores que se apacientan a sí mismos pastores de almas y pastores de hombres mis sacerdotes y jefes de las naciones la tremenda responsabilidad de ser administradores de vidas y de vidas no puede darse a conocer en santidad y en justicia sino permaneciendo vosotros en mi santidad y en mi justicia no hay otra alternativa fuera de dios y de su ley no se da honestidad continuada en el obrar podréis resistir por algún tiempo mas al fin claudicaréis para vuestra ruina y la de los demás desnaturalizáis vuestra misión os apacentáis en vez de apacentar no os agotáis en las tareas santas y suave de robustecer y curar a las almas vosotros los pastores primeros y en la tarea justa y bendita de mirar por vuestros súbditos vosotros pastores segundos habéis perseguido o desatendido habéis condenado o matado o qué tremendo juicio os espera lo repito hace referencia a los dictados dados el día 22 de julio y 5 de agosto las desesperaciones de los individuos recaen sobre quienes las provocan los extravíos y blasfemias sobre quien los hace desbordar las agonías de las almas sobre aquellos sacerdotes que saben únicamente ser rigoristas y sin caridad hay tres veces hay de vosotros poderosos y siete veces hay de vosotros sacerdotes porque si los primeros acarrean la muerte a los cuerpos más que a las almas vosotros sois responsables de la muerte de las almas comenzando por la de los poderosos a los que no sabéis contener con un enérgico non-lizet sino que por una mendaz consideración que se traduce en traición a Cristo dejáis que lleven a cabo su maldad ya os dije el buen pastor da la vida por la de sus ovejas pero lo que vosotros hacéis es conservar la vuestra y las ovejas así las grandes como las pequeñas se han dispersado presa de las fieras y han muerto por haberse alimentado con pastos malsanos es preciso saber asentar la seguir al pie de aquellas plantas grandes que daña sin sopera sin sopesar el peligro que suponga el que ella o su linaje se revuelvan con la espada contra vosotros para quitaros la vida sin hacer cuanto sea posible para preservar la vida más excelsa esto esto cada vez lo hacéis menos vosotros y así la ruina causa estragos en la tierra lo mismo que en los espíritus digo yo ahora he aquí que yo mismo seré su pastor vendré para reunir a mis abejas a mis ovejas las agruparé en mis dehesas apartadas de las nieblas de doctrinas vanas y perniciosas que producen las fiebres mortales del espíritu las separaré y aún ellas por sí mismas se apartarán de los cabritos y de los carneros al oír la voz amada la oirán no como ahora a través de mis siervos sino brotando cual río de vida de la boca del verbo que vuelve a tomar posesión de su reino recogeré con piedad a mis ovejas aún a aquellas que por vuestro abandono se perdieron más fuera de mi redil los lobos con piel de cordero fuera los pastores holgazanes fuera los ansiosos de riquezas y de placeres el que me sigue debe amar lo que es limpio y honesto el que me sigue ha de tener caridad con el hermano y no aprovecharse dejando para los demás la miseria de una hierba pisoteada y sucia y un agua enturbiada con enjuagues humanos y va esto también para aquellos que en las asociaciones de laicos no aspiran sino a los cargos que estimulan la vanidad abajo la soberbia si es que queréis ser mis corderos y abajo también la dureza de corazón son estas las astas afiladas con las que herís y rechazáis a los bondadosos y oprimís a los débiles cuando haya depurado mi grey de cuanto es falso e impuro durante mi periodo de rey de la paz alesionaré a los que habrán quedado para la última instrucción instrucción me conocerán del modo como ahora sólo los elegidos me conocen serán no doce sino doce mil veces doce mil criaturas llamadas al conocimiento del rey desaparecerán las herejías y las guerras luz y paz serán el sol de la tierra se refiere aquí a toda esta renovación de la tierra que el señor está preparando para nosotros y donde será el verdadero reinado que es toda esta preparación que nos ha estado haciendo nuestro señor se nutrirán con el germen vivo de mi palabra y ya no languidecerán a causa del hambre espiritual me adorarán en espíritu y en verdad cuando sobrevenga la postre rebelión de satanás no faltarán los últimos judas entre los llamados al conocimiento del rey el oro de la ciudad eterna debe ser purificado mediante tres crisoles si ha de llegar a ser turíbulo ante el trono del cordero glorioso y este será el último crisol más los fieles permanecerán fieles y conocerán que yo estoy con ellos y que ellos constituyen mi pueblo eterno y ya desde ahora sabed queridos míos y alma que me amas y a la que amo que aún antes de que yo venga a congregar a mi grey para llevarla a los pastos eternos del cielo sois vosotros mis corderos amados entrar en entrar en mi reino antes que los demás por cuanto vosotros sois mis rebaños y yo soy el señor dios vuestro vuestro pastor que tiene sus delicias en estar entre vosotros y que os llama a su morada para vivir con vosotros en la paz reservada a los fieles de cristo fiat